¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo supo y lo que realmente es bueno gente, esta vez traigo el super mega archivideazo Y bueno gente, ¿cómo están? Mi título, amigos, están viendo en la miniatura de este grandioso y espectacular video que les traigo de hoy, chicos Sí, efectivamente chicos, como lo están viendo en el título y también en la miniatura de este grandioso video Es que les traigo lo siguiente que van a flipar, se van a quedar sorprendidísimos Es que les traigo unas botas de negrita, pero mamadísimas, chetadísimas Parece que se las hemos quitado al mismísimo Flash O sea, van a flipar lo que es tener puestas estas botas en sus propios monitos de Minecraft, chicos No se van a arrepentir de esto, de usarlo en sus propios mundos, de ya se los digo Y bueno, sin más, antes pasar directamente con el tutorial para conseguir estas botas, obviamente Porque yo creo que ustedes no quieren perder mucho más el tiempo y quieren ir directamente al grano Yo también, obviamente que sí Nada más quisiera pedirles lo siguiente, simplemente si no están suscritos, obviamente por favor que se suscriben Que me dejen su like y obviamente con cualquier comentario es bienvenido Y si es que es alguna sugerencia de que quieren que les traiga algo específico con comandos Muchísimo, pero muchísimo mejor, chicos Bueno chicos, ya estamos de vuelta y vamos a hacer directamente el mini tutorial Para conseguir instalar el comando que, dicho de paso, está en la descripción, chicos Simplemente, si no saben dónde está en la descripción, es un poco abajito del video Hay un botón donde dice mostrar más Y ahí tienen que encontrar el comando como tal de estas botas mamadísimas Que, ah, ya quiero que la vean, ya quiero que la vean Porque de verdad van a sorprenderse lo que tiene Y bueno, vamos a ir al caso Simplemente lo que tienen que hacer, chicos, es apretar su letra T de sus teclados Y van a abrir la barra de chat con eso Y tienen que escribir lo siguiente Barra GIF Y tienen que escribir arroba P Y tienen que escribir lo siguiente C-O-M-M Y les va a salir el Minecraft dos puntos command block Hagan clic ahí Le damos Enter Y como ven, chicos, automáticamente en mi manita ya se nos aparece un bloque de comandos Bueno, chicos, simplemente les recomiendo que saquen una palanca del creativo Simplemente se la hagan, se la craften Pero igual no cuesta nada hacérsela Y vamos a situar el bloque de comandos aquí tal cual No importa donde la situemos Simplemente la tenemos que situar en nuestro mundo Y obviamente para esto acuérdense que tienen que estar en creativo Porque hay muchos de ustedes que me dicen que no les funciona O que no pueden usar el bloque de comandos Y es porque no están en creativo, chicos, ¿ok? Una vez dicho esto, entramos con clic derecho Y se van a tener que dirigir a la descripción de este video, chicos Le dan al comando Lo sombrean todo con clic izquierdo Y con clic derecho lo van a dar a copiar Una vez que lo tengamos copiado Van a regresar aquí a donde dice comando de consola Y le vamos a dar la combinación de teclas del teclado De control más V O control más V chica O V corta como lo digan, ¿ok? Y le damos simplemente aceptar Una vez que le damos aceptar Vamos a situar la palanca en plan por aquí Y listo, chicos Vamos a darle clic derecho Se nos van a aparecer las botas En nuestra barra de inventario Y lo que tenemos que hacer Es obviamente ponernos ahorita En Game Mode Surival Para ver qué es lo que nos trae en plan Ahorita estando en Surival, chicos, ¿ok? Vamos a empezar a verla simplemente Antes de ponérnosla Que es lo que tiene Como bien dice Botas mamadísimas Y obviamente son de nederita, chicos Y si vemos bien En los encantamientos Podemos encontrar Protección contra explosiones 10 Agilidad acuática 10 Caída de pluma 10, chicos Protección contra el fuego 10 Paso helado 10 Esto nos va a permitir caminar Por cualquier oceno Literal También tenemos Protección contra proyectiles 10 Protección 10 Velocidad de alma 10 Esto es para los que no sepan Es para ir al neder Y caminar sobre la Soul Sand Que se dice en inglés Y en español creo que es Tierra de alma Si no me equivoco Y por último tenemos Espinas 10 Y eso no es todo, chicos Si no, también tenemos Ciertos atributos Que van a complementar Aún más Para que sea más Más mamadísima Nuestras botas Lo cual es lo siguiente Nos va a proveer más 10 de vida Más 6 de armadura Y más 100% de velocidad ¿Ok? Y además por último Esta ya es la seriecita El pastel, chicos Ya para que se queden Flipando al 100% Que tenemos Y rompibilidad ¿Ok? Con esto que quiere decir Que no nos va a salir Ninguna barrita En plan aquí abajito Del ítem En que se nos esté gastando Ni nada por el cielo Es esto infinito Prácticamente Lo único que tenemos que hacer Para perderlo Es quemarnos en la lava O simplemente Caernos al vacío En el dient Porque no se me ocurre Otra cosa la verdad Para perder este ítem Y bueno chicos Vamos a ponerla Para ver Qué efecto Nos causa A primera Simplemente Con ponérnosla En nuestra área De botas Nos la vamos a poner Y chicos La magia Acaba de ocurrir Si se están dando cuenta Ni siquiera me cargan Los chunks De mi mapa Tal cual Y si se dan cuenta También chicos Aquí que no tenemos ¿Qué tenemos? De diferente Tenemos 5 corazones Extra Que nos da Estas botas Simplemente Contenerla puesta En nuestro Obviamente En nuestro cuerpecito De nuestro monito En minecraft Y además Nos da doble armadura De por si Una botas de negrita Normal tradicional Nos darían Uno y medio De esto de aquí De estas De esas armaduritas Que tenemos por aquí Y estas botas Mamadísimas de negrita Nos trae 3 de armadura Es decir El doble Chicos Ok Esto lo pueden combinar Con cualquier otra armadura Que yo les he traído Del canal Ya sea la de Calvaland O la de armadura Mamadísima Entera De negrita Y bueno Simplemente O capaz Simplemente Pueden usar Esta más En armadura De diamante Como ustedes prefieran Yo en este caso Simplemente voy a usar Para mera demostración En este video Botas mamadísimas Porque no quiero enseñar Otro tipo De armadura Que no sea Estas botas Como tal Así que bueno Sin más Vamos a probar Ya que estamos aquí En las alturas Vamos a probar En primer lugar La caída de pluma Vamos a ver Si es que es cierto De tener 10 de caída de pluma Que tan cierto es Ahí lo vieron Estar Creo que es El sitio más Ideal Para usar La caída de pluma Como vieron No nos ha bajado Prácticamente mucha vida Lo siguiente Que vamos a probar Es esto Si bien se acuerdan Tenemos espinas Y quiere decir Lo siguiente Que si es que Un mob nos pega Efectivamente Sin tener que hacerle Nosotros daño Le va a pegar A ellos Pero bueno Obviamente nos tenemos Que ir aquí Porque no tenemos Mucha armadura Por lo tanto Nos pueden matar Rápidamente Por eso les sugiero Que usen Otra armadura Complementaria A estas botas Ya sea la de diamante O cualquier otra Porque con cualquier otra Básicamente Es lo mejor Y bueno Si se dan cuenta Aquí podemos apreciar El paso helado Creo que se llama En español El paso helado Si efectivamente Simplemente podemos caminar Con esta Con este encantamiento Siempre sobre el agua Quiere decir que somos Totalmente dioses Con estas botas Tampoco no quería hacerlo Tan chetaísimo Pero bueno Prácticamente somos dioses Y creo que En la parte de aquí arriba Tengo en agua Si no me equivoco Para probarlo Para comprobarlo Si vamos a comprobarlo Aquí para que se vea Un poco más realista Que efectivamente Se convierte en hielo Vamos a ponernos en survival Bueno Creo que ahí se pudo ver Un poquito Que ni siquiera Fue necesario acercarme Para poder convertir Esa poca agua En hielo O sea Está bastante flipante Lo he hecho que me acabo De poner en creativo Porque se me ha ocurrido Hacer un cierto experimento Y esto es Simplemente Para comprobarlo Voy a sacarme Una armadura tradicional Yo que sé En plan esto aquí Para complementar Mi armadura Y no me maten Tan rápido Los slimes Simplemente quiero Experimentar lo siguiente Sin hacer nada En cuanto nos demoramos En matar un slime De estos grandes Ok Por cada golpe Que ellos nos dan Nos baja dos Y a ellos les baja cuatro Dos Cuatro y dos O uno también Por lo que veo Ok Sin hacer nada Esto Consta que sin hacer nada Simplemente lo que voy a hacer Es clic derecho Para comer Y unos cuantos golpes Chicos Se nos muere Un slime Prácticamente gigante O sea Es increíble Chicos Es increíble Sin hacer nada Y estamos matando A los mobs O sea Esto está bastante Increíble Chicos Y pues nada Chicos Nos ponemos nuevamente En creativo Obviamente Para que vean La velocidad En todo su esplendor Que tiene Estas botas Que parece Que se le hemos quitado Al mismísimo flash Como ya les digo Tiene una velocidad De un más 100% Esta es Una auténtica Barbaridad Y bueno Vamos a hacer Por último Una última Experimento Por así decirlo Y es Irnos bastante alto ¿Ok? Bastante No tan alto Básicamente un poco más alto De donde nos tiramos De ahí De aquí En lugar De la copa De ese árbol Vamos a tirarnos de aquí Yo creo que podemos Bajarnos considerable vida Pero no creo que nos muramos ¿Ok? Yo creo que esto Cualquier ser humano En minecraft Podría morir Con una armadura Tradicional O con simplemente Tener El encantamiento De caída pluma Tradicional Que se puede conseguir Sin comandos Vamos a quitar La ayuda chicos Ok chicos Una vez quitar la lluvia Vamos a quitarnos El creativo Y vamos a ver Si morimos o no Espero no morir Espero no morir Confío en mis botas Mamadísimas Y efectivamente chicos Las botas mamadísimas Nunca nos pueden defraudar Porque ya vieron Nos hemos tirado Prácticamente Yo que sé Que será Unos 128 bloques O yo que sé 100 bloques A lo mucho Mínimo 100 bloques Ha sido Y no me he muerto Cualquier ser humano En minecraft Ya se los digo Con cualquier armadura tradicional Hubiera muerto Pero bueno En mi caso Al tener estas botas Mamadísimas No ha sido el caso Y bueno gente Hasta ahí nada más ha sido Prácticamente en cuanto Los experimentos Que hemos podido conseguir Y obviamente Hemos pasado totalmente Al 100% Las pruebas Con estas botas Mamadísimas Pero antes de irme Quiero explicarles Algo acerca Adicional del comando Que tengo que decirles Es lo siguiente Que simplemente Este comando Es totalmente editable Chicos Que quiere decir Que si ahorita Entramos a nuestro Bloque de comandos En donde pusimos Colocamos Nuestro comando De estas botas Podemos modificar Cualquier cosa A nuestro gusto Ok Vamos a hacer Un pequeño ejemplo Ok Vamos a buscar Lo siguiente Por ejemplo Chicos Vamos a hacer Un poco más Para atrás Para el comando Y tenemos que encontrar El siguiente nombre Atribute Name O attribute Name Como lo quieran pronunciar Y aquí nos va a salir Lo siguiente Generic Movement Speed Esto básicamente Es la velocidad Que tenemos En nuestra botas Si es que nosotros Lo percibimos Que es mucho Lo podemos bajar Aquí dice 1 Y en vez de 1 Podemos bajarle Yo que sé Por ejemplo A 0.2 Y de esa forma Podemos bajarle La velocidad Para que no sea Muy 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 Excesivo En cuanto a velocidad Ok Eso es en cuanto A la velocidad Por ejemplo En cuanto a Atributo de velocidad Y ahora Entramos a la parte De encantamiento Por ejemplo Si nosotros queremos Yo que sé A ver Cualquier encantamiento En X Yo que sé El Fire Protection Que es protección Contra el fuego Si no queremos Que sea 10 Podemos cambiarlo A cualquier nivel A cuanto más nivel Le pongamos Más chetado va a ser Y en cuanto menos nivel Le pongamos Menos chetado va a ser Y más parecido Al survival Tradicional Ok Así para cualquier Encantamiento que está aquí Death Strand Simplemente tienen que traducirlo Y de esa forma Van a saber Que encantamiento Si es que lo saben Y los encantamientos En inglés Pues ya tienen Algo en ventaja Ok Lo siguiente chicos Es el nombre Ok Si nos vamos a la parte Del nombre Podemos cambiarle Estas botas mamadísimas Y lo podamos personalizar A nuestro gusto Pueden ser botas mamadísimas Yo que sé O pueden ser botas De Flash También pueden ser Pueden ser botas de Flash O simplemente botas Yo que sé Chetadísimas Yo que sé Simplemente Lo que quieran Ponerlo a su gusto Es bienvenido Esto como les digo Los comandos A mi me encantan Porque no es algo Estándar No es algo que De huevo Tienen que usarlo Y ya está No hay modificación Sino que les da La oportunidad De que puedan Cambiarlo todo A su gusto Aquí si yo Activo la palanca He obtenido Botas chetadísimas Y ya no son Las botas mamadísimas Y ok Y si las ponemos Obviamente Vamos a tener Menos velocidad Que antes Pero obviamente Sigue habiendo velocidad Pero ya no tanto Como antes Si se dan cuenta Chicos Pero bueno Sin más Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado El video de hoy Espero que les haya gustado La explicación de los comandos Porque muchos de ustedes No entendían el tema De los comandos Aquí cada video que voy a subir Me voy a dedicar a explicar Un poquito acerca de los comandos Como lo pueden modificar Y todo lo demás Y bueno sin más Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Que me dejen su like Espero que se suscriban Si es que son nuevos Estamos muy cerquita De llegar a 50 mil chicos Y eso me alegra muchísimo Y bueno sin más Lo comparten con sus amigos Sería de muchísima alegría Para mí Y nada Espero que me dejen Las sugerencias En los comentarios Lo que quieran Que les suba con comandos Ya sea no sé Un casco mamadísimo Una pechera mamadísima Algún objeto en minecraft Que sea mamadísimo Yo que sé Lo que se los curra Que se puede conseguir con comandos Me lo dejan en la descripción O mejor dicho En los comentarios Y yo estaría feliz De recrearlo Obviamente con comandos Así como bueno chicos Sin más Yo soy Peluca Y nos vemos hasta el siguiente Hasta el siguiente Videazo Nos vemos gente Bye bye Chau Bye